Maestro, cuando se quiera Si tú me tratas así Si caes que todo es mi amor Yo lo he guardado para ti Muchachos malos Ya deja de hacerme sufrir Y entregame tu corazón Te quiero que me digas Eso ¿Dónde están los hombres fieles? A ver, levante la mano Todos los hombres fieles Con la mano hacia arriba Más contigo, muchachos malos Me casas, me mando con tu expresión Que no me lo puedo caer Que no me lo puedo caer Y cerro de robar tu atención Más contigo, más contigo, más contigo Y nada Y yo que sé lo que te descuento Que estoy locamente de mi enamorada Muchachos malos ¿Por qué tú me tratas así? Si caes que todo es mi amor Yo lo he guardado para ti Muchachos malos Ya deja de hacerme sufrir Y entregame tu corazón Te quiero que me digas Un saludo para la gente Que se le sona bien aquí Muchachos malos Muchachos malos Que me duya Ven a mi lado ¿Y qué pasó con las flamas? Y las manos por arriba Todo el mundo Ajá Listo ¡Vamos! 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 Muchacho, mano, ¿qué pasa? Me manda el cuerpo de presión Yo voy a estar loca, me voy a ir Tanto, muchacho, mano, ¿qué pasa? Me manda el cuerpo de presión No aguanta lo que a mí Yo no sé, muchacho, mano, muchacho, mano Dame tus besos, tú y tus abrazos Quédeme tuyo, quédeme a mi lado Llévatelo Pero todo lo que se ve con los tesoros Venga la mano por arriba Nos estamos atrás con él Llévatelo Llévatelo Muchacho, mano, ¿qué pasa? Muchacho, mano, ¿qué pasa? Mi abrazo lo que affairs yo Yo voy a estar loca. Llévatelo Llévatelo ¡Fuerte de afuera proteína!